Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo FECOTRA Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. El futuro será cooperativo o no será. Así lo expresó Manuel Mariscal, presidente de SICOPA Mundial, en su visita a FECOTRA. Además, destacó que las cooperativas en Argentina están fuertemente basadas en la solidaridad, el trabajo en conjunto y en cumplir con los valores y principios cooperativos. Durante su estadía en nuestro país, visitará diversas cooperativas de trabajo, empresas recuperadas e instituciones federativas y confederativas. Cooperar y la Iglesia realizaron una jornada contra la desigualdad. La Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, la Fundación Bania y la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, organizaron este evento donde dieron a conocer las convergencias entre la economía asociativa y la doctrina social de la Iglesia. Noticias Cooperativas Radiofónicas. Capacitación en Planeamiento, Organización y Gestión de Cooperativas. El pasado 15 de abril se inició el dictado del curso Capacitación en Planeamiento, Organización y Gestión de Cooperativas en la localidad de Lobería. El desarrollo de los encuentros está a cargo de un grupo interdisciplinario de capacitadores del Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de FECOTRA. Los docentes encargados de desarrollar el curso son la licenciada Laura Farsi, el contador Gustavo López, la licenciada María Corrales, con la coordinación de la responsable del área, Paola Acosta, Técnica en Cooperativas. Sobre esta capacitación conversamos con Laura Farsi. Laura, lo que yo te quería preguntar era sobre el curso de capacitación en planeamiento, organización y gestión de cooperativas que se realizó en la localidad de Lobería hace unos días atrás. Bueno, mirá María, nosotros comenzamos, sí, alrededor, ya vamos más o menos seis clases. La idea es que el curso sea un curso que tenga continuidad, va a durar hasta el mes de noviembre, incluye dos encuentros semanales, miércoles y viernes, y se dicta, bueno, en el Centro de Formación Profesional de esa misma localidad. ¿Llega a Lobería por un pedido especialmente de la gente de Lobería o ustedes lo ofrecen desde FECOTRA? Nosotros desde el SECOP, que es el Centro de Estudios Cooperativos que tenemos en la FECOTRA, recibimos todo tipo de pedidos, pero en este caso fue un pedido puntual del Centro de Formación Profesional, un poco con la idea de empezar a nuclear diferentes emprendedores, compañeros cooperativistas, gente que participa de diferentes negociaciones, bueno, estructuras colectivas, y poder contar un poco o plantear como alternativa de organización productiva el cooperativismo. Entonces aprovechamos este medio como para que la gente reciba la invitación, para que se acerque el que tiene intenciones de incorporarse, ¿no? Totalmente, María, incluso hacer también extensiva la invitación y por ahí transmitir esta idea de que no solamente queremos encontrarnos en este curso a aquellas personas que ya participamos en cooperativas de trabajo o de servicios, sino también a aquellas que tenemos un espíritu emprendedor, que necesitamos encontrar una salida laboral alternativa al sistema capitalista tradicional. Los profesionales que también cumplimos un rol importante en el compromiso de asesorar y acompañar a estas estructuras. La verdad es que el curso en ese sentido es bastante amplio y también abarca a todos aquellos que funcionen, digamos, como emprendedores autogestionados, sea individual o colectivamente. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar